Que vacío tan grande llevo, tan grande llevo dentro de mi corazón Se van a cumplir trece años, que te me fuiste mi amor No sabes cuánto te extraño, mi adorada y terza flor Que vacío tan grande llevo, tan grande llevo dentro de mi corazón Se van a cumplir trece años, que te me fuiste mi amor No sabes cuánto te extraño, mi adorada y terza flor Quisiera verte de nuevo, toda llena de esplendor Y besar aquellos labios rojos como el pun de amor Y estrecharte entre mis brazos con esta ardiente pasión Y expresarte cuánto sufre hoy mi pecho querendo Quisiera verte de nuevo, toda llena de esplendor Y besar aquellos labios rojos como el pun de amor Y estrecharte entre mis brazos con esta ardiente pasión Y expresarte cuánto sufre hoy mi pecho querendo Y expresarte cuánto sufre hoy mi pecho querendo Lo último que hablé con ella, que hablé con ella lo recuerdo con fervor Fue un domingo en la mañana, que hablé con ella lo recuerdo con fervor Fue un domingo en la mañana, por la mañana cuando despuntaba el sol Le repetí que la quería todo lleno de emoción Recién cumplíamos veinte años de aquella bonita unión Y entre penas y alegría éramos felices los dos Y hoy como un homenaje le compuse esta canción Que nació con sentimiento de este humilde soñador Recién cumplíamos veinte años de aquella bonita unión Y entre penas y alegría éramos felices los dos Y hoy como un homenaje le compuse esta canción Que nació con sentimiento de este humilde soñador